La pequeña y tierna gatita Hello Kitty cumple este viernes 50 años y para celebrarlo el Museo Nacional de Tokio inauguró este miércoles una exposición que refleja la evolución que ha tenido este icónico personaje nipón a lo largo de su historia. El origen de la mundialmente conocida Hello Kitty se remonta a 1974 cuando la japonesa Yuko Shimizu la incluyó en el diseño de un monedero de vinilo para la empresa Sanrio inspirada en el gato del libro a través del espejo y lo que Alicia encontró allí de Lewis Carroll. El pequeño monedero fue el primero de una larga lista de productos de merchandising de Hello Kitty que abarca esta muestra que también incluye variedades más convencionales como peluches, llaveros, pegatinas o tazas hasta las más originales como secadores de pelo, televisores o especias. La exposición, llamada Cuando cambio yo, cambia Kitty, recopila la mayor variedad de artículos de Hello Kitty jamás exhibida y pretende mostrar cómo el personaje se ha adaptado a los cambios culturales que tuvieron lugar en los últimos 50 años. Según sus creadores, Hello Kitty pesa 3 manzanas y mide 5 de altura, nació y vive en los suburbios de Londres junto a su hermana gemela Mimi, sus padres y su mascota Charmy Kitty y es considerada el primer producto de la popular tendencia japonesa kawaii que significa bonito en el idioma autóctono. La exposición, Cuando cambio yo, cambia Kitty, podrá verse en Tokio desde este viernes 1 de noviembre, día en el que cumple 50 años hasta el 24 de febrero de 2025 y luego se trasladará a Okinawa en el sur de Japón hasta el 11 de mayo.